Y dedicada a la Nina, ¿no? Que está ahora en Barcelona, va por ahí. Me dice el desagradecido, esta no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el alma un camino, destino actual nunca llega. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dice el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dice el desagradecido, fantasma que nunca está. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino, destino actual nunca llega. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Gracias. ¿Volvió la canción a casa? Vamos a ver. Yo lloré, lloré, o domingo a tarde. Yo lloré, lloré, o domingo a tarde. Que venha Lorenzo, que venha Lorenzo que diga verdalle. Que diga verdalle pero con cautela, que diga verdalle pero con cautela. Tú a nadie me diga, tú a nadie me diga, tengo miedo de ella. No me come, tengo miedo de la hiela, no me come. No me come, tengo miedo de la hiela, no me come. Tú a nadie me diga, tú a nadie me diga, tú a nadie me diga. Yo lloré, lloré, o domingo a tarde. Yo lloré, lloré, o domingo a tarde. Que venha Lorenzo, que venha Lorenzo que diga verdalle. Vendo esta imaxe entre Manu Chao e Josefa na cociña, na que tantas veces cantaron, falaron e se contaron penas e alegrías, un decátase de cabida sempre pode ser sorprendente. Unha estrela internacional da música acostumado a percorrer o mundo, comprometido cos máis humildes, admirado por millóns de seguidores, e que fala unha mestura de idiomas distintos, resulta que é tremendamente feliz cantando a carón da súa adorada Josefa. Amos din que conhecerse foi unha das mellores cousas que lles pasou. Os dous necesitaban un apoio. Para Josefa, que ainda cardaba loito polo home que había pouco que lle morrera, Manu foi un milagre. El dillo oportunidade de superar aquela tristura, sair da casa, abrirse o mundo e vir momentos inesquecibles e inimaginables. E a Manu, a forza de Josefa, axudoulle a recomponerse nun momento tamén delicado, xusto cando acababa de desfacerse o seu grupo Mano Negra. En todo caso, foi e segue sendo unha simbiose curiosa, entrañable, bonita, de desercios dous ten en alma da artista. A Manu, a forza de Josefa, xusto cando acababa de desfacerse o seu grupo Mano Negra. A manu, a forza de Josefa, xusto cando acababa de desfacerse o seu grupo Mano Negra. Sube, milagreira, sube, que el mundo está afogando. Oh, déjame subir, oh, carro carretero, oh, déjame subir, oh, carro que me muero, morena, por ti. Ay, la, 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 la. ¡Contra un mundo, chuchu!